Hola, que empiece el juego. ¿Alguien de ustedes recuerda esto? Ahora esto. ¿Recuerdan los éxitos en los que nos quedamos? Hoy volvemos a bailar. Hoy comienza la nueva historia. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bueno, bueno, vamos a subir la temperatura. ¡Pero a tus cabezos, cuando cubrí a tu cuerpo! ¡Incondrolable! ¡Insuperable! ¡No, no, no, no! El audio maestro Ya no sé discípular, ya muy noche puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Tomando el control de la ciudad Sabor La máxima potencia Como extraño los días felices 1, 2, 3 Suavecito Siente su poder Música de la buena mezclada con el mejor swing Ya no sé discípular, ya muy noche puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en ti te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón me olvida Amor así no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, que mi corazón me olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Al control de las mezclas Che, es Nébler Castañeda Estimando el día Esperando por tu amor Yo soy tu maestro Que supo enseñarte Fíjate el segundo en tu vida Pero el primero en amar y te Como es lo siempre que me digas que lo amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Que supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la más intima paridad Yo conozco siempre que me digas que lo amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Cuando estabas en mi vida En ti te encontras de amor Te creíes capaz de los que rompe yo tu corazón Y tú a mí tus días dices Volvieron a ver el sol Y ahora tú me dices Que has vuelto contigo amor Y que lo quieres y lo amas Y con él vas a casarte Tracas de hacerme sufrir Hoy un día llegué a verte Pero mientras más intentas Te voy a ser más grande Yo soy tu maestro Que supo enseñarte Fíjate el segundo en tu vida Pero el primero en amar y te Como es lo siempre que me digas que lo amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Que supo enseñarte De tu cuerpo yo conozco hasta la más intima paridad Como es posible que me digas que lo amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Lo que me dice es que un hermano te debe resignar Y ese es el tipo de consejos que no quiero escuchar No puedo seguir viviendo Si a mi lado tú no estás Vuelve Vuelve Te necesito mujer orgullal Vuelve Mi cuerpo extraña tu calor Vuelve Te necesito mujer orgullal Vuelve Estoy ardiendo de pasión Yo soy tu maestro Que supo enseñarte Fíjate Que supo enseñarte Fíjate Que supo enseñarte Fíjate Sonido demoledor Como te explana mi amor ¡Valean! Música Están todos los días felices Las noches de amor que vivimos tú y yo Recuerdo cuando nuestro amor florecían más y más Las flores de mi jardín florecían más y más De pronto nuestro amor se terminó de marchitar Como las flores de mi jardín De ese calor, de sincesa y de dolor Como nuestro amor Para todo mi norte, que vivimos tú por real Y esto va con mucho cariño de todas las nuevas luras Para pelo de monos de huella Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor Soy un barco a la deriva, que navega sin timón Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor Soy veneno en la torpeta, que no encuentra salvación Como un ave quiero volar, hacer un sitio donde besar Que es tu imagen, que me anda, que no me deja marchar Como una hojita seca que al viento va Así como yo, cuando no estás Como una hojita seca que al viento va Busco tu amor, sin alcanzar Como una hojita seca que al viento va Como una hojita seca que al viento va Así como yo, cuando no estás Como una hojita seca que al viento va Busco tu amor, sin alcanzar Mixes y remixes para no dejar de bailar Demostrando su talento con las manos Es Neide Castañeda El Príncipe Negros tus cabezos cubrían tu cuerpo La escena de amor que te vi bailando Otros te abrazaban, otros te besaban Pero eras a mí, a quien mirabas Cara de gitana, dulce apasionada Te diste tu amor como una espada Hoy en los caminos, pagas tu destino Pides el amor, robas cariño ¿Dónde están tus ojos tan profundos? De aquel fuego de tus labios que eran míos El licor que bebo abre mis heridas Me borracho y más te quiero todavía Ay, 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 ¿dónde, dónde estás, mi pana mía? Es esta mi canción desesperada Que te llama y que te busca en todas partes Pero dónde va de ti, ya nadie sabe Arriba, 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 arriba Es así, así, así Al ritmo de Amplia, son Acérqueme, acérqueme Más y más